La murió, yo tenía cuánto, 152, 48 años. Pero mira, esa mujer se fue y pensó que más nunca la iban a encontrar. ¿Y cómo es la vida? Y ella le estaban siguiendo la cama. Y después de 40 años que mató a ese niño en una piscina, ella estaba arriba en un edificio y le tiró un tiro. Después de 40 años encontraron a la mujer. Una anciana de 90 años pasó sus últimos días en la cárcel y después sigue eléctrica. Pero todo lo que tuvo obras en la vida se paga. Perdóname. Justicia, justicia, justicia. Justicia, justicia 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 Justicia Justicia